¡Hola! Nosotros tenemos el derecho legal y nos ampara la constitución de que los padres y apoderados tienen el derecho de elegir en qué establecimiento educacional tienen que estudiar nuestros hijos. Yo les voy a leer ahora un comunicado que hemos preparado los padres y apoderados de la Escuela Corbeta Esmeralda. Dice así, hoy nos encontramos reunidos para defender con toda nuestra fuerza a nuestro colegio Corbeta Esmeralda, el cual tiene 101 años de trayectoria. La escuela es donde estudiaron nuestros padres, nosotros, y ahora lo están haciendo nuestros hijos, al cual los intereses mezquinos pretenden cerrar, escudados en la mentira. Ellos no quieren cerrar el colegio porque indican que tienen bajo cince, que la infraestructura no es buena, que los profesores que tenemos son de mala calidad. Y en fin, respecto a todos estos antecedentes, ni siquiera nos han querido dar una copia de los antecedentes que supuestamente ellos manejan. Antes nos pedían nuestro apoyo en las elecciones, hoy nos dan la espalda, burlándose del derecho de nuestros hijos a estudiar en su escuela. Hoy nos niegan el derecho, como les indicaba, constitucional a elegir dónde queremos que nuestros hijos se desarrollen y eduquen. Hoy niegan a nuestros hijos el deber del Estado en cuanto al apoyo social. Nos sorprende el cúmulo de mentiras que han rodeado al cierre de nuestro colegio. Nos resulta humillante que nos traten de esta manera. Primero se responsabiliza a los profesores, a la infraestructura, inclusive a nuestros hijos del cierre de nuestra escuela. Luego, ante nuestro legítimo derecho y preocupación, se nos informó en la municipalidad que solo es un plan de remodelación, asegurándonos que existen otros colegios dispuestos a recibir a nuestros hijos. Todos esos argumentos son mentiras. Enrique, existe dinero para el circo de la alcaldesa, pero no hay dinero para la educación digna de nuestros hijos. Ellos no marchan, no andan encapuchados, son inocentes ante lo que está ocurriendo en este colegio. Es por esto que la señora Barahona se burla de nosotros. Hoy somos solo una voz. No queremos el cierre de la escuela Corbeta Esmeralda. Ellos quieren hacer negocio con la educación de nuestros hijos. Tengan claro esto. No aceptaremos esta burla. No le daremos nuestro voto a quienes sistemáticamente han abusado de la educación y de nuestra paciencia. ¿Es acaso este el plan de educación municipal que quieren proyectar quienes hoy nos gobiernan? Pero mucho más importante es saber si es esto lo que queremos para nuestros hijos. ¿Acaso somos nosotros quienes queremos que cierren un colegio por falta de dinero? ¿Acaso somos nosotros quienes queremos dejar a nuestros hijos sin la colación que otorga nuestro colegio? ¿Acaso somos nosotros quienes queremos que una vez más nos pasen por encima, burlándose de nuestras esperanzas puestas en nuestros hijos? Nosotros, la alcaldesa y la corporación municipal de Renca nos indicaron directamente a los apoderados que por el solo hecho de nosotros tener a nuestros hijos en el Corbeta Esmeralda y en el Francisco Infante Abot no tenían ninguna posibilidad de llegar a la universidad y tener un futuro mejor. No estamos todos juntos. Hemos tomado estas medidas para no molestar, sino para defender el derecho a la educación de nuestros hijos. No nos callaremos ante esta injusticia. Ellos tienen el poder y el dinero. Nosotros solo tenemos nuestra voz para denunciar este atropello a la dignidad de nuestra comunidad educativa. Tenemos solo eso, pero que les quede bien claro que nos van a escuchar hasta que nos planteen una solución digna. No queremos migajas ni regalos. Queremos nuestro colegio Corbeta Esmeralda abierto a nuestros niños, siempre mejor. Les agradezco, como les dije, la presencia que hemos tenido hoy día. La pregunta es la siguiente. ¿Tú crees que está bien que cierran dos colegios, igual que en otras comunas? No, yo no. Yo no estoy de acuerdo, no lo apoyo, no me gustaría por muchas cosas. Nuestro colegio de Francisco Infante cuenta con dos niños en la noche. Nuestro colegio tiene nocturnas. Yo cuenta con dos niños que no se pueden movilizar a través de micro ni nada porque tienen problemas para caminar, digamos. Entonces, tenemos hartos problemas de transporte y todo. No me gustaría porque, como bien dice acá un apoderado, que quedaríamos sin colegio, sin alimento para niños, sin educación y sin nuestra casa, la verdad, que eso es el mundo. Se nos está poniendo la pata encima, como del lugar, para ellos poder hacer su pectoría, digamos. Pero, claramente me opongo a cierran de nuestros colegios. ¿Cómo se oponga? No me parece bueno porque van a dejar a muchos niños de nosotros, alumnos de nosotros, hijos de nosotros, a la deriva. Nosotros no tenemos los medios como para mandarlos a otros colegios. Y acá no nos pueden venir a poner la pata encima y discriminarnos. Porque acá en este colegio hay buenos profesores. Hay niños que quieren salir adelante, pero no están cerrando las puertas. ¿Para qué? Para tapar hoyos. Para hacer un negocio con los niños en el colegio. Y acá no nos puede pasar eso. Nosotros exigimos, en este momento estamos exigiendo que se nos respete los derechos de los niños. Los niños quieren a su colegio, pero si no cierran las puertas no podemos hacer nada. Es un tan cariño. ¿Tienes un hijo? ¿Eres apoderada? Sí, soy apoderada. ¿Eres apoderada? ¿Cuántos años tuvo tu hijo en el colegio? Este es mi primer año. ¿Primer año que está en la escuela? Primer año. ¿Y para ti y para tu hijo significó... Porque él venía de otro colegio? Venía de otro colegio. ¿Significó que ahora, al cambiarlo, a irse a otro colegio, ¿Tú crees que él va a sufrir nuevamente lo que puede llamarse de segregación? ¿Tú explicas, digamos, dónde se encuentra? Sí, porque mi hijo ha pasado por varios colegios. Colegios particulares, que hemos pagado 80.000 pesos mensuales, viene de la Alessandri y él tiene un déficit atencional. Él no puede estar en un curso con más de 45 niños, o sea, tiene que estar en un curso personalizado. Acá él está en programas de integración, con psicólogos, psicopedagogas, con cursos de 18 niños. Él no funciona en un colegio con más niños. Para mí es complicadísimo, porque en Renca son los únicos dos colegios que tienen programas de integración. Para niños tan pocos alumnos. Para mí es un tema... No puedo mandar a mi hijo a un colegio, con tantos alumnos no puedo, es imposible. O sea, tengo diagnóstico de neurólogo, él está con tratamiento... Para mí es un tema súper lógicamente. ¿Te afecta a ti de que en Renca estén cerrando los colegios igual que en otras comunas? Malo porque yo tengo mi hija acá en el Infantagot y me afecta porque a que la cambie por allá voy a tener que pagar, voy a tener que gastar plata en micro, voy a tener que pagar allá y yo quiero tenerla acá porque me queda cerca, por cualquier cosa. Por eso, me afecta. Porque no quiero que lo cierren. Por eso. ¿Cuál es el motivo que ustedes tengan aquí? Nosotros estamos en el motivo de que no queremos el cielo de nuestros colegios, ¿está bien? No queremos que quede nuestro hijo en nuestros colegios de siempre.